La Policía Comunitaria celebró el Día de la Madre en la Comunidad de Río Grande, en el municipio del Triunfo. Al respecto, la profesora del Centro Educativo de dicha comunidad brindó las siguientes declaraciones ante los micrófonos y cámaras de Metro TV. Estamos muy agradecidos con lo que es la Policía Comunitaria por esta visita, igual con la asistencia de las madres, algunas madres del centro y otras que son allegadas aquí a la comunidad. También con las compañeras maestras por el apoyo que notamos unos entre otros y bendecidas, gracias a Dios, por esta visita. Muy importante el acercamiento a la Policía Nacional, eso también habla de que la institución puede contar con este grupo para otras actividades. Claro, el día de hoy se puede notar mediante esta actividad que además de, aparte de ser una visita más que todo, se está haciendo como un llamamiento también a que se activen lo que son los grupos de trabajo que existen en la comunidad, que están complementados por las mismas madres de familias y algunos padres. El oficial de Policía, Carlos Aguirre, encargado de este proyecto de la Policía en el departamento, se refirió a este evento realizado en esta comunidad rural de este municipio fronterizo de Choluteca. Esta es parte de la proyección de la Policía Comunitaria, donde tenemos una estructura organizativa comunitaria, el aporte, el apoyo y la corresponsabilidad de la comunidad para celebrar el Día de las Madres. Hoy estamos capacitando, socializando el modelo Catracho, el nuevo modelo nacional de la Policía Comunitaria y esto tiene que ver con actividades de acercamiento. Hemos querido hoy compartir con las madres, más de 80 madres de este centro educativo, que nos dimos cita hoy y esperemos que la estén pasando de lo mejor y nosotros agradecidos con Dios primero, agradecidos con nuestros patrocinadores, a esas organizaciones que le apuestan que este proyecto de la Policía Comunitaria sí funciona. De esta forma se proyecta socialmente la Policía Comunitaria, en este caso particular, llevando esta felicidad a las madres de esta comunidad del triunfo previo a su día. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.